La premiación, acá, en el colegio Robert Kennedy, decidimos hacerla acá para hacer la paz entre los dos colegios, entre el Robert Kennedy y el Antonio Marino. Pero yo quiero saber dónde está el mejor colegio del mundo. Sara, ¿qué color te gusta? Bueno, si alguien se asoma por allá, lo chiflan, ¿listo? ¿Qué color te gusta Sara? ¿Te gusta este color? ¿Qué te parece si es tuya? ¿Te gustaría que fuera tuya? Te la ganaste, te la regaló el colectivo de Clash Records. Te la regaló el colectivo de Clash Records. Bueno, Alexa, yo quiero que me abres esa guitarra y se la muestres a su ganador. Y quiero que me le den un aplauso también, así como a la chica de su colegio. El apellido del arte. ¿Qué te parece? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ale, gracias, claro. Y gracias a todos ustedes, por estar ahí. Felicitaciones a Sara, Sara, Sara. Y solicitada también aquí Camilo. Camilo Tellez. Y estamos aquí con Camilo Tellez. Yo quiero un aplauso para Camilo Tellez. El tercer puesto. En la general. Antonio Nariño. Y el Robert Kennedy. Muchas gracias por esta guitarra, que es un premio súper especial para la guitarra. ¡Bravo! Ella no por esa seguridad. De una seguridad impresionante. Sí. ¿Con qué viene esto, Alexa? Bueno, viene con un manual para que aprendan a tapar la guitarra adicional con un bono de cuatro horas gratis en un estudio del Bosque Popular para que puedan ir a aprender durante las cuatro horas guitarra. ¡Aplausos! ¡Un aplauso! ¡Santa energía! ¡Santa energía! ¡Santa energía! ¿Qué te parece, Alexa? ¿Es la ganadora de Tepile? Pues, este... Es algo loco, algo. ¿Y a ti cómo te sientes, Sneijder? Al estar unidos, porque yo quiero... Ven para acá, Sara. Yo quiero que hagamos algo acá. ¡Ante la cámara! Y es algo muy importante. El Colegio Antonio Nariño y el Colegio Robert Kennedy son un solo colegio. Somos en Gatibá. Y al ser en Gatibá somos la localidad, la segunda localidad más grande, pero la localidad número uno en la cultura. Y yo quiero que el Hip Hop no genere problemas. Porque hay ocasiones en las cuales se han encontrado a cantar y han terminado en problemas el Robert Kennedy y el Antonio Nariño. Y yo quiero que se den un abrazo a ustedes dos y se muestren la paz entre los dos colegios. Un aplauso, ponen un abrazo para el Juntos.